que onda gente como estan? hoy vamos a hacer la revisión de que llevamos en esta mochila que te seria útil para ir a acampar ya sea alta o media montaña y pues vamos a ver que todo traemos en esta mochila y bueno vamos a comenzar bueno para empezar traemos una mochila alis que posteriormente le estaremos haciendo un review de esta mochila es una mochila alis es una mochila militar y bueno en la parte de arriba por lo regular yo llevo esto de aquí que es una lona para poner como tarp encima de la casa de campaña que nosotros traemos por este lado al lado de arriba traemos una linterna pequeña que mas traemos de este lado sujeto a un mosqueton traemos lo que es un casillo para hervir agua traemos un hacha esta hacha originalmente este hacha es de la marca trooper originalmente únicamente viene con un pedazo de plástico en lo que es todo el filo para protegerlo yo le realice lo que es una funda esta funda yo la realizo al igual que otras cosas es una funda de cuero se desabrocha de aquí y se saca el hacha para poder usarlo entonces eso sería por la parte del hacha ok la mochila alis contamos con tres bolsillos en la parte externa que sería un segundo sería este de aquí este por aquí y este de por acá en este de aquí lo que llevamos es ropa de cambio tenemos una multi herramienta una bueno no esta no es de la marca lederman pero una lederman podríamos llamarlo una multi herramientas como tal entonces es lo que llevamos en esta parte de aquí por acá llevamos cinta aislante un selfie stick otra linterna este es un dosificador que en este traemos café traemos azúcar y bueno como tal esto cuerda traemos aproximadamente 10 metros de cuerda cerillos como parte del kit de fuego que ahorita les voy a mostrar pero cerillos un papel higiénico muy importante no les tengo que explicar para qué pero otro de los usos que le podríamos dar aparte de su uso normal sería para potabilizar agua por capilaridad una banda elástica y eso sería todo en el bolsillo del medio de este lado traemos lo que es un poncho impermeable y muy importante una lima la lima para afilar ya es el hacha o alguno de los filos que traemos ahorita se los voy a mostrar pero una lima en este pouch de aquí traemos un botiquín posteriormente les haré un vídeo únicamente hablando sobre lo que hay en el botiquín porque la verdad pues es muy variado entonces botiquín ok en la parte de aquí arriba se me estaba olvidando la mochila alis tiene un bolsillo en la parte superior que se abre aquí en el cual tenemos una vela en una lata esta vela nosotros la fabricamos después igual si quieren les les mostramos como una bandana o un buff como lo quieran llamar aquí tenemos otra lata con algodón para usarlo con el pedernal que sería nuestro kit de iniciación de fuego junto con la vela por acá tenemos el pedernal ahorita les voy a hacer una demostración rápida de cómo sería el encender fuego con el pedernal bueno pedernal bueno no sé si lo alcancen a percibir por la sombra pero está prendido lo que es el algodón y para apagarlo únicamente lo dejamos sin oxígeno y pues se apagaría este algodón podría volver a funcionarnos para otras veces aunque esté carbonizado sería útil entonces algodón y el pedernal ok en la bolsa principal o en la bolsa superior tenemos lo que sería una sudadera que sería útil pues para abrigarnos en la noche tenemos lo que es una colchoneta inflable esta colchoneta inflable es muy útil por dos razones una ya tiene incluida una almohada que sería muy útil si no tienen una colchoneta inflable o si no llevan una almohada llévenla va a ser muy benéfica en sus salidas la verdad van a adorar el tener almohada en todas sus salidas otro de los beneficios que tiene esta colchoneta inflable es que es autoinflable tiene una bomba incluida con la cual se infla de manera sola sin tener que estar nosotros soplando ok llevamos una manta térmica otra manta térmica y por acá llevamos una bolsa de hidratación esta bolsa de hidratación es de 2 litros la podríamos llevar por sí sola si ya tenemos el campamento instalado otra cosa y necesitamos salir y no sabemos cuánto tiempo vamos a salir vamos a explorar algo esta mochila de hidratación tiene sus correas para portarla por sí sola y tiene un pequeño espacio en la parte de aquí bien en la parte interna también llevamos una sierra plegable esta sierra es de la marca Trooper si quieren ver alguna revisión o algo por el estilo déjenos los comentarios con una sierra plegable a la marca Trooper esta es la ventaja que tiene es que a diferencia de otras que he visto o reviews que he visto de la marca Trooper de sus sierras es que esta si tiene bueno si cuenta con un seguro anti bloqueo porque la sierra plegable de madera que maneja la marca Trooper no la tiene y es un poco tedioso estar cortando con ella dado que a veces llega a cerrar o algo por el estilo y por último por la parte de abajo llevamos nuestra casa de campaña como les mencioné esta es una casa de campaña de la marca Ozark es para dos personas no es impermeable aunque diga que si no lo es para una lluvia fuerte no lo es por eso llevamos la lona y bueno después les enseñaremos cómo se monta lo que yo le he adecuado para hacerla aún más resistente o hacerla todoterreno si lo queremos llamar así pero bueno esta igual va sujeta con dos mosquetones la ventaja de esta mochila Alice es que aparte de llevar el tipo de sujeción como su nombre lo dice Alice también contamos con el tipo de sujeción que es este tipo Molly bueno esto sería todo por la parte de la mochila la dejamos a un lado y bueno nosotros en nuestra persona que llevamos por lo regular en mi persona yo siempre llevo un filo este puede variar mucho dependiendo de donde me encuentre cuál vaya a ser el tipo de salida que vaya a ser o el tiempo de duración por lo regular llevo esta fornitura que es un cinturón de lona es muy resistente lo puedo usar para muchas cosas y en él llevo en este caso mis filos en esta ocasión los filos que tenemos es este cuchillo de por aquí todos los cuchillos o todos los filos que yo les voy a mostrar yo los fabrico este de por aquí es un filo delgado principalmente fue diseñado o para lo cual yo lo pensé es para trabajos finos trabajos ya sea procesar alimentos hacer palos emplumados actividades un poco más bushcraft este tipo de filos serían muy útiles y pues cada uno con su correspondiente funda este de aquí es algo si lo quieren llamar así un poco más táctico es un cuchillo compacto este contundente con el cual podemos llevar a cabo trabajos tanto trabajos manuales que sean un poco más simples hasta trabajos un poco más duros como sería batonear este cuchillo es de espiga enteriza es este es full tank el acero va desde la punta del cuchillo hasta la parte posterior a diferencia del otro cuchillo que les mostré que es de espiga oculta entonces este cuchillo podría llegar a ser muy contundente en el caso de requerirlo posteriormente haremos videos de la fabricación de los cuchillos y probándolos para que ustedes vean que realmente son muy útiles y son muy resistentes y por este lado tenemos al favorito de la casa es el que más ha salido conmigo el que más me ha acompañado a todas mis rutas este es el cuchillo es un cuchillo grande es un cuchillo contundente son aproximadamente 38 centímetros de longitud como tal este sería el cuchillo es un cuchillo grande es un cuchillo contundente al igual que el otro es full tank es un cuchillo enterizo y pues bueno este es el que más nos ha acompañado antes de yo adquirir el hacha y la sierra con este hacía todo ese tipo de trabajos siempre les recomiendo que lleven un cuchillo bien afilado bien preparado y que estén seguros de que es un buen cuchillo porque si ustedes llevan un cuchillo malo o un cuchillo defectuoso se les puede llegar a romper no puede retener muy bien el filo muchas cuestiones entonces siempre un cuchillo bien afilado que retenga bien su filo y que sea útil para cada una de las labores que ustedes vayan a hacer muy importante siempre todo eso y como tal yo les recomendaría llevar si pueden todo lo que yo les acabo de mostrar llevarlo y si no cosas primordiales que yo les diría hidratación ya sea bolsa de hidratación o ya sean botellas de agua una cantimplora lo que puedan pero hidratación muy importante un filo ya sea hacha cuchillo un filo como tal siempre es muy importante para procesar alimentos para infinidad de utilidades fuego ya sea que lleven como yo cerillos esto es realmente en caso de que haya mucha humedad en el ambiente o algo así con el pedernal no podamos iniciar fuego cerillos o en su defecto un encendedor pedernal lo que sea con lo que ustedes estén acostumbrados a prender fuego si van a usar un pedernal o otro tipo de artefacto para iniciar fuego les recomendaría mucho que practiquen previamente en sus casas o en un ambiente controlado para que no tengan problemas ya al momento de que lo vayan a hacer o vayan a ejecutar la acción de iniciar fuego en el monte que otra cosa es muy importante el abrigo en este caso pueden llevar un saco de dormir pueden llevar mantas pueden llevar lo que ustedes quieran y también en caso de donde quedarnos pueden llevar la casa de campaña o en su en su este reemplazo pueden llevar un tarp cualquiera de las dos a lo que ustedes se acomoden y ya pues bueno yo creo que eso sería todo posteriormente estaremos haciendo videos de como realizar las fundas de cuero estas fundas de los cuchillos yo las yo las fabrique entonces vamos a hacer videos de como hacer las fundas como hacer los cuchillos como encabar un cuchillo vamos a estar haciendo un proyecto de un hacha tipo vikinga no es como tal un hacha vikinga vamos a modificar un hacha no la vamos a hacer desde cero pero vamos a modificar un hacha para este las próximas salidas espero que les guste mucho espero que apoyen mucho los videos que en realidad les gusten dejen sus comentarios que quieren ver que les gustaría que hiciera como tal no va a ser enfocado una sola cosa estos videos van a ser a muchísimas cosas todo lo que yo hago desde fabricación de cuchillos hasta días en el campo todo eso pero bueno eso sería todo espero en los próximos videos y bueno bye